Cuauhtémoc, el joven emperador azteca, se enfrentó valientemente a las fuerzas de Hernán Cortés cuando el conquistador español asaltó Tenochtitlán en 1521. Hijo y nieto de reyes, Cuauhtémoc fue educado en el arte de la guerra y destacó como un valiente guerrero que estaba dispuesto a plantar una feroz resistencia. Después de la muerte de Moctezuma, Cuauhtémoc fue elegido como el nuevo emperador azteca a pesar de su corta edad de 25 años. Intentó defender su capital de la contraofensiva de Cortés, pero a pesar de sus esfuerzos, la capital azteca finalmente cayó ante los españoles. Cuauhtémoc, sin embargo, se negó a rendirse y trató de escapar en una canoa con su familia, pero más tarde fue capturado por los españoles y ahorcado ya que era considerado una amenaza. Él fue...